hola amigos de más deporte estamos ya en las predicciones de la jornada 11 de este apertura 2019 presentadas a ustedes por runza autopartes junto a aldo medina aldito señorón empezamos con un partido de dos equipos que están hoy por hoy fuera de la liguilla para mí la chiva regresaron a su realidad después de perder ante morelia después de haber ganado el clásico tapatío se enfrentan ante un pachuca que parece que quiere recomponer el camino que ha tenido partidos ganados por goleada como fue su último partido ante los solos entonces qué esperas de este encuentro donde son los equipos que se están jugando prácticamente su última carta para estar peleando puestos de la liguilla claro y aparte tomás boy se está jugando todavía el trabajo le queda una semanita porque es pachuca y luego el américa el fin de semana así es que una jornada muy difícil mira yo creo que lo más positivo que yo le veo para el conjunto del pachuca perdón para las chivas es que el partido se va a jugar en guadalajara en un estadio donde las chivas por lo menos en este torneo ha rescatado tres victorias ha perdido nada más un partido contra tigres y fue por la mínima y un conjunto pues del pachuca que también igual es un sube y baja yo en lo personal yo veo por lo menos ante morelia vi bastante bien al guadalajara tuvo llegada ponce falló una increíble al ampulido tuvo mucha llegada la chofi lópez sosa paró de todo creo que le falta definir le falta concretar las jugadas pero yo veo al conjunto de chivas que tiene llegada que tiene ataque pero le falta solamente poder definir y obviamente pues con eso se ganan los partidos no y el gol en contra fue un penal polémico por el bar al final este le dan el penal a monarcas y pues bueno termina perdiendo por la mínima pero a pesar de todos los malos resultados como sea yo veo que hay fútbol en el guadalajara creo que este minuto que te echas de excusas pero son excusas no es excusando a un equipo que no gana en general y que no ha ganado por tres cuatro torneos no claro pero tiene llegada le falta solamente concretar pero no es un equipo que digamos ah juega padrísimo no no lo es tiene muchos problemas del guadalajara desde la portería hasta el centro delantero hasta su contratación bomba que ya cumplió un año sin meter gol no todo el año con chivas pero parte por cual lo dejó salir de la américa no porque ya no ya no es el delantero que era antes o vive y así está el guadalajara entonces yo lo veo este partido lo veo con dos equipos parejos en el papel y los resultados lo demuestran no son equipos que han tenido gran temporada hasta el momento han sido muy inconsistentes pero creo que el potencial del pachuca lo ha podido demostrar más veces que chivas en este torneo y me parece que el potencial de pachuca es muy posible que se repita en este partido como se vio el fin de semana ante xolos yo anticipo un triunfo contundente del pachuca que empieza a hacer ruido para meterse a la línea yo igual me inclino por una victoria a pesar de todos tus datos y es imbatible en el estadio acrón esta temporada que juegan padrísimo nos pueden bien pero 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 ante pachuca mira y lo más interesante es que en los últimos 10 duelos entre los dos equipos hay un promedio de tres goles por partido así es que vamos a ver un partido con bastante llegada con bastante gol y me inclino por una victoria 2 a 1 del pachuca le pega los tusos dejan y dejan ahí medio moribundos con rumbo al clásico no creo que lo cambien antes del clásico no no creo lo van a aguantar así si pachuca gana de visitante en guadalajara creo que tomás voy no le quedan muchos días al frente de este equipo así que confirmamos pachuca 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 ahí está nuestra predicción de esta jornada 11 ya del fútbol mexicano en la apertura 2019 sigan con nosotros aquí en vamos deportes puntocom la mejor atención y el mejor servicio para el mantenimiento de tu automóvil lo encuentras en runza autopartes